Pasamos al tema número 2, sistemas de apoyo a la toma de decisiones. En su tesis de doctorado, Marta Salinas, jefe académica de este programa de formación, recoge los principales sistemas de apoyo para la toma de decisiones en educación superior, planteando que son diversas las razones que han motivado a las instituciones de educación superior a adoptar modernas tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de desarrollar procesos educativos de calidad, entre otras, las exigentes demandas de la sociedad y del Estado en términos de rendición de cuentas y la creciente competencia entre este tipo de instituciones. Son igualmente crecientes los volúmenes de datos que estas instituciones generan, para lo cual se han visto obligadas a usar y desarrollar variados tipos de herramientas más eficientes. Los datos recolectados son fuente para la evolución de la calidad, análisis de desempeño, diagnósticos, seguimiento a indicadores de gestión y toma de decisiones de diversa índole. El creciente interés del campo educativo por fortalecer la gestión de sus organizaciones se ve acompañado por el interés de otras disciplinas como las ciencias de la computación, en aportar al debate y al desarrollo de competencias para la toma inteligente de decisiones en cualquier área de la sociedad. Lo anterior ha dado lugar a la emergencia de una serie de conceptos asociados con tecnologías que proveen apoyo en las decisiones en todos los niveles de la organización. Gracias a la generación y visualización de información y conocimiento relevante dirigido al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos y gerenciales de este tipo de instituciones, las perspectivas de calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia del servicio educativo han determinado la tendencia de las instituciones de educación superior a soportar decisiones sobre la selección, desarrollo, despliegue, gestión y utilización de tecnologías de la información en los contextos educativos. En este marco contextual se hace necesario diferenciar entre los conceptos de minería de datos educativos, sistema de información para la gestión educativa, analítica académica, analítica del aprendizaje e inteligencia de negocios en educación. La minería de datos educativa o data mining se refiere a encontrar respuestas que no se estaban necesariamente buscando y consiste en la práctica de escudriñar toda la evidencia en búsqueda de patrones previamente no reconocidos. Probablemente se acerca el concepto de analítica, pero la mayoría de analíticas están basadas en los datos provenientes del conjunto de sistemas que se utilizan para hacer seguimiento a los indicadores claves de desempeño. Por lo tanto, consisten más en medición que en minería. En el campo educativo, la minería de datos tiene un alto potencial de transformación en áreas, como el descubrimiento de la forma como las personas aprenden, la predicción de aprendizajes y la comprensión de comportamientos de aprendizaje reales. En este sentido, la minería de datos educativa puede ser usada para diseñar tecnologías de aprendizaje mejores y más inteligentes, así como para informar mejor a aprendices y educadores. Los sistemas de información para la gestión educativa EMIS o Management Information Systems en su aplicación a la educación se refiere a cualquier tipo de sistema que convierte datos de fuentes internas y externas en información y comunica dicha información de una manera apropiada. Son sistemas que ingresan datos como materia prima y a través de uno o más procesos de transformación generan información como un producto. Son concebidos para proveer información oportuna y precisa a los administradores en todos los niveles para la planeación, dirección, organización y control de las actividades de las cuales son responsables. En esta categoría están incluidos los sistemas ERP, Enterprise Resource and Planning, usados en educación. La analítica académica es el conjunto de procesos de evaluación y análisis de datos que nos habilita para medir, mejorar y comparar el desempeño de individuos, programas, departamentos, instituciones o empresas, grupos de organizaciones y o una industria completa. Está referido a todas las maneras como se desagregan todos los datos, se valoran tendencias en el tiempo y se compara un sector o medida con otro. También puede incluir las diversas formas como se visualizan los datos, para hacer las tendencias y relaciones intuitivas a la vista. Si la inteligencia de negocios se trata de tomar decisiones, la analítica se refiere a formular preguntas sobre los datos. Se puede hacer incluso preguntas sobre el futuro para lo cual se utilizan sistemas predictivos. Aunque se usan los dos términos indistintamente, la analítica está en la fase de preguntas y respuestas y del procesamiento de datos previo al proceso de inteligencia de negocios. La analítica del aprendizaje se enfoca en asuntos relacionados específicamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escala de análisis varía entre el nivel institucional, por ejemplo, evaluación del currículo e instituciones, y el monitoreo de estudiantes individuales. En el sentido estricto, se confunde con el concepto de analítica académica. La analítica del aprendizaje involucra el uso de técnicas de modelación avanzadas integradas con la evaluación de resultados del aprendizaje, destinadas a comprender mejor el aprendizaje del estudiante y dirigir la enseñanza, el currículo y el apoyo de manera más eficiente y significativa. Finalmente, ante los exponenciales avances de la tecnología, uno de los más recientes focos de atención lo constituye la inteligencia de negocios, descrita como una herramienta ampliamente aceptada como un medio para diseñar y gestionar de manera efectiva los procesos que constituyen el ciclo sistémico de vida de una empresa para apoyar la toma inteligente de decisiones. La incorporación de inteligencia de negocios en la gestión de la educación superior ha sido comprendida como una solución prometedora con miras a aportar a nivel operativo. Sin embargo, aún hay demasiada confusión respecto a lo que constituye un sistema de inteligencia de negocios, un indiscriminado uso del término para referirse a cualquier sistema de información e importantes complejidades en la implementación del RII en el campo educativo, que encuentra barreras en la cantidad de bases de datos dispares, el tiempo requerido para procesar reportes integrados, entre otros. La inteligencia de negocios incluye la generación, acopio, análisis y visualización de datos para informar y facilitar la gestión y el desarrollo de la estrategia organizacional. Es un ejercicio que va más allá de los datos para incluir lo que los líderes organizacionales hacen con dicha información y no se limita necesariamente a la tecnología, pues involucra todos los procesos y procedimientos que soportan la recolección de datos, la distribución y los informes, todos al servicio de una mejor toma de decisiones.